Hola que tal, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación en el video anterior creamos un método que nos indica en que, bueno que elemento de la lista es el que estamos clicando simplemente es un comportamiento que se ha definido en el recycler, perdón en el adaptador de nuestra aplicación bien, en este momento vamos a crear una nueva actividad que nos permitirá mostrar el contenido del elemento de la lista que se está clicando en una nueva pantalla y para ello pues vamos a seguir el procedimiento sencillo, el procedimiento que hemos llevado en algún momento para ello vamos a dar un clic sobre la carpeta app, después clic derecho, new, activity y después empty activity a esta actividad vamos a ponerle el siguiente nombre, node activity ¿por qué este nombre? porque simplemente nos va a mostrar el contenido de la nota vamos a dejar marcada la opción de generar el archivo de plantilla y este nombre se va a asignar de esta manera, vamos a dejarlo así va a estar dentro del paquete mis notas, v1 y el lenguaje soportado es java damos clic en finish ahora una vez que se ha creado el el archivo xml que tenemos acá y aparte del node activity pues simplemente es cuestión ya de comenzar a agregar los elementos aquí en la plantilla bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues simplemente como nuestra nota tiene tres datos básicos que los vamos a mostrar aquí son el título, contenido y la fecha en la que se está creando entonces son los únicos que nosotros necesitamos acá entonces vamos a agregarlos necesitamos unos textview agregamos el primero recuerden anclar los cuatro los cuatro puntos hacia cada una de las caras para que podamos ubicarlo donde queramos y que no se mueva en el momento de darle un mejor aspecto bien, esto está destinado para el título entonces voy a escribir aquí txt título después, incluso podemos colocarle el mismo nombre que nuestras variables para que no tengamos ningún detalle al momento de identificarlas ahora que necesitamos, necesitamos también otro textview que este va a, este vamos a utilizarlo para la fecha de la fecha de la creación entonces anclamos en la parte superior anclamos en la parte inferior a un lado y hacia el otro y después ubicamos hacia donde queremos que aparezca bien, esto todavía se va a mover no es el diseño final y al final vamos con el texto de la nota entonces para ello primero voy a ajustar el tamaño aquí es en donde se va a mostrar dicho texto lo estoy haciendo de esta manera porque a veces el contenido se puede mover entonces vamos a anclarlo ahora sí esto es a lo que me refiero queda ya como un tamaño fijo entonces a veces no conviene a menos que se tengan bien alineados los elementos o sea un tamaño de pantalla específico pero como es para distintos modelos de teléfono pues no es tan recomendable bien, entonces voy a colocarlo por acá listo vamos a acercarnos un poco más al diseño entonces ya lo tenemos acá vamos a aumentar también el tamaño de de la letra de cada uno de los elementos que tenemos acá o componentes bien, este tiene un tamaño de letra de 400 perdón de no, no lo tenemos por aquí entonces vamos a modificarlo con text size vamos a colocarlo de este 30 SP y tendríamos ya este tamaño de letra realmente está muy grande vamos a dejarlo en 20 listo ahora para la fecha que es esta de aquí este es el título de la nota vamos a colocar aquí también lo podemos modificar desde acá node timestamp voy a ampliar el código fuente para que se pueda ver aquí vamos a dejarle un tamaño de texto más grande de 18 SP incluso de 16 SP es la fecha no necesitamos algo más extenso vamos a colocar un color text color el color de acento por ejemplo y el título de la nota el note title a ese sí vamos a darle un tamaño más grande de unos 30 SP bien ahora este va a tener un color de un primary dark para que se muestre en otro tono y vamos a verificar si existe alguna otra propiedad que nos pueda ayudar bien alineamos esto hacia acá para que ocupe todo el ancho de la pantalla o la mayoría del ancho de la pantalla y ahora vamos a este a colocar aquí el nombre de la nota perdón el la alineación para el título después para la fecha pues vamos a ajustarla un poco a lo mejor así ya es suficiente y después para el texto este texto de de la nota pues vamos a ajustarlo también entonces aquí text note content lo tenemos como contenido entonces aquí vamos a colocar un justify espero que haya alguno parece que no entonces vamos a dejarlo como text start la fecha listo que vaya de allá hacia acá perfecto ya tenemos aquí los elementos ahora verificaremos también que bueno podemos ver que también tienen algunos detalles aquí nos marca algunas advertencias como lo arreglamos pues simplemente vamos a ver el log del sistema por acá bueno esos detalles ya son los que teníamos ahí vamos a tener que quitarle el texto ya que esto de textview no debe aparecer y no lo necesitamos entonces vamos a la parte de los atributos y en texto borramos manualmente cada uno de de los textos que se encuentren ahí vale entonces lo borramos para cada uno de los componentes ok ahora en este momento ya hemos finalizado digamos que la la ubicación de bueno la alineación y configuración de cada uno de nuestros elementos en esta interfaz ahora lo que debemos hacer es vincular cada uno de estos componentes a través de su id con el archivo java entonces para ello vamos a la a la clase que se llama nodeactivity y vamos a crear los respectivos vínculos es un textview a este le voy a llamar bueno primero agregamos la clase recuerden que para ello damos un clic sobre la palabra que aparece en rojo después presionamos alt enter importamos la clase y listo ahora vamos a llamar a esta txt node title igual a que a find view by id r.id punto txt node title ya tenemos ya tenemos el primer ahora vamos con el siguiente textview incluso podemos separarlos por coma txt txt timestamp igual a find view by id r.id punto txt node aquí aquí ya nos marca bueno ya no encontramos los otros id entonces nos vamos al archivo xml vamos aquí al código fuente y aquí está el timestamp perfecto entonces por aquí algo no no está vinculando bien vamos al modo gráfico txt ah perdón escribir text entonces debo arreglar eso para ello pueden hacerlo desde aquí desde el modo gráfico nos vamos al código fuente cualquiera de las dos formas entonces quitamos esta que nos está sobrando y también acá guardamos los cambios regresamos al node activity id punto txt node timestamp que es el segundo que va a aparecer de arriba hacia abajo y al final el text view txt content node content igual a find punto find view by id r.id punto txt node content sale hasta el momento ya hemos vinculado todo ahora recuerden que para pasar datos entre activities pues debemos crear un intent y con ese intent pasar los datos hacia la otra interfaz bien hasta aquí dejamos este video que es en el que nosotros hemos creado cada uno de los componentes los estamos enlazando a través de su id y en el siguiente video ya vamos a hacer traspaso de los datos según corresponda ustedes pueden elegir un propio diseño para su aplicación no pasa nada el detalle aquí es que funciona el traspaso de los datos bien entonces continuamos en el siguiente video